hola amigos qué tal bienvenidos a su canal del güero slats en esta ocasión vamos a jugar esta máquina que se llama cash fortune deluxe gracias por su apoyo este gracias por todo todo el apoyo que nos dan se los agradezco de todo corazón si no están suscritos por favor a considerar suscribirse para que nos ayuden a que el canal crezca regálenos un like igual también si les gusta pues nuestro contenido lo que hacemos para ustedes a compartan el canal por ahí verdad para ayudarnos a que el canal crezca mando un fuerte saludo y vamos a jugar con dominación de un centavo denominación de un centavo y vamos a empezar apostando 80 centavos ok vamos a ver qué pasa la verdad no es primera vez que juego esta máquina no sé cómo se juega pero esperemos que ganemos algo igual también como les he dicho todos los vídeos si tienen alguna petición alguna sugerencia déjanosla saber por ahí en su comentario y dejemos su comentario y con mucho gusto los vamos a complacer bien le voy a dar vuelta al teléfono para grabar más fácil perdón 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 y así para que se nos haga más fácil ok Vamos, vamos, vamos Llamarnos que ya no juego gratis A ver Vamos Nada A ver, espérame tantito Dejen acomodo mi tarjeta Ahí está Muy importante la tarjeta para los puntos Siempre asegúrense de donde vayan al casino Asegúrense de agarrar la tarjeta para que vayan agarrando sus puntos Y ya después de esos puntos el casino les puede mandar O les dan free play Les dan regalos gratis Ok Vamos, vamos, vamos Nada Nada, nada Nada, nada Quiere pagar esta máquina Nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! mayor grand maxi 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 están en 124 minis minor a ver a cual a que vamos a decirle a nuestro suscriptor a cual este? 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 este a ver mini bueno yo el mini mini checkbox bueno mini mini un saludo amigos saludos amigo el güero estamos aquí en el san manuel un saludo mini checkbox ok te pago tres veces triple mini son 30 dólares hoy si andamos rompiendo las máquinas hoy si mini checkbox otro otro vámonos otro vámonos ahí está miren vamos a dar solamente unas vueltitas de backup otro nada bueno vamos a dar hasta los 140 y ya la máquina hizo algo que no tenía que hacer y pues ok amigos eso fue eso fue todo aquí cash deluxe cash fortune deluxe la máquina verdad les mando un fuerte saludo y nos vemos en el próximo video bye bye